Bueno, vamos a intentar compartir el glorioso mensaje de la Palabra del Señor. El tema es del Espíritu Santo, hermanos, y para ello quisiera leer, gracias por estar ahí a cada uno de vosotros, hermanos, y que Dios siga obrando en ti y en mí el hambre y el deseo insaciable por él, hermanos. Un abrazo, un abrazo para todos, compañeros, todos creyentes, hombres, jóvenes y mujeres. Que Dios os bendiga mucho, mucho. Bueno, en San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús está aquí a punto de ir terminando su ministerio terrenal. Sabe que le queda muy poco y quiere enseñar verdades muy ricas, importantes, necesarias y fundamentales al equipo apostólico. Que en ausencia de él, ellos van a continuar la obra. Y les dice así en el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué claro, qué corto, qué conciso, qué breve, como hablaba Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo, está hablando de sí mismo, rogaré al Padre y os dará otro Consolador, C mayúscula, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26, el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre y él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Verso 26, capítulo 15. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y ahora dice aquí uno de los ministerios, entre otros, importantísimos, fundamentales, que el Espíritu Santo realiza en la vida del no salvo. Dice, él dará testimonio acerca de mí. Como dijera Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. La iluminación del Espíritu Santo que hizo en ti y en mí cuando no le conocíamos a él. Gran labor, labor divina, queridos hermanos. Bueno, el equipo de los apóstoles, hermanos, tenía que estar bien informado acerca de verdades fundamentales como era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, era conocido, pero no de una manera muy amplia en el Antiguo Testamento. Por supuesto que había conocimiento acerca de él, pero no era muy amplia. ¿Y quién mejor podía hablar del Espíritu Santo, que es Dios, tercera persona de la Divina Trinidad, que otro miembro de la misma Divina Trinidad que el mismo Cristo? Por eso les dice, me encanta el texto, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Mirad aquí las tres personas de la Divina Trinidad, yo, Jesús, ruega, ora en su naturaleza humana, ¿a quién? Al Padre, y dice, y os dará otro Consolador, C mayúscula, título divino, uno de los nombres, entre otros, que tiene el Espíritu Santo de Dios. Mientras estuvo Cristo en su ministerio terrenal, él fue el otro Consolador. ¿Qué les iba a faltar a los apóstoles, estando el mismo Cristo que es Dios con los apóstoles? Todo estaba solucionado y arreglado y satisfecho y felices con él. Así que, la palabra Consolador, hermanos, es mucho más que el Espíritu Santo consuela al triste y al agobiado en nuestras luchas y tribulaciones. Esa es una de las labores que realiza Divinas el Espíritu Santo, pero es mucho más que eso. Es uno, el Espíritu Santo, que es Dios, al lado de otro con el fin de ayudar. Así que, es edificante saber que el Espíritu Santo está a tu lado y a mi lado, hermanos. Permitidme la frase, notar que es santo uno de los títulos divinos que tiene santo hasta lo infinito. Oh, hermanos, que ese ser tan maravilloso esté con nosotros, dispuesto en todo momento y tiempo a ayudarnos, hermanos, a vasos frágiles y débiles como nosotros. Que yo al final de la jornada pediré compasión, comprensión y perdón por mis debilidades al Señor. Es algo extraordinario, queridos hermanos. Así que, vamos a ir viendo cómo el Señor Jesús en San Juan da unos mensajes magistrales, únicos, verdades, hermanos, profundas, ricas, variadas, acerca del nuevo pastor que va a venir a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el vicario de Cristo en la tierra. El mal catolicismo enseña que es el Papa. Qué error, qué mentira, qué engaño. Es el Espíritu Santo uno que viene en lugar de otros. Así que, hermanos, ¿quién será el Espíritu Santo que tanto elogia el mismo Cristo? ¿Qué presentación le da? ¿Cómo habla de él, hermanos? Claro, es otro más de la Divina Trinidad. Así que, quisiera traer a memoria, hermanos, que la primera vez que se habla del Espíritu Santo es en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 2. El verso 1 dice Dios como crea, y en el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Incubaba, hermanos, miraba en el diccionario Rai. Incubar quiere decir hacer que algo comience a desarrollarse antes de plena manifestación. Allí estaba el Espíritu eterno, allí estaba el Espíritu de Dios, colaborando, hermanos, en la creación, perfeccionando. Y como dice Job capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y Job 26, 13, dice, tu Espíritu, su Espíritu. Otro título, adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí serpiente tortuosa, los que saben lo más que yo, dicen que sí, se refiere a constelaciones y a aspectos de la creación, hermanos. Así que, ya notamos algo muy claro, convincente. Dios está creando, el Espíritu Santo está también creando, colaborando, incubando. Job lo trae a memoria en la inspiración divina y dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y después dice, el Espíritu, su Espíritu, adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Así que, hermanos, cada persona de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, colaboraron, participaron en la creación de todas las cosas. Este es un título divino, queridos hermanos, que el Padre lo tiene, que Cristo lo tiene y el Espíritu Santo son creadores de todo lo visible e invisible. Claro, el Espíritu Santo es creador y entendemos que es una persona divina y por eso participó en la creación. Hay obras o trabajos que han sido hechos por Dios en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres han participado en la creación. Pero en otras ocasiones, cada uno de ellos trabaja en obras distintas, siempre en perfecta armonía. Una armonía que nosotros como humanos la ignoramos en qué plenitud y belleza, hermanos. Por ejemplo, permitidme que lea un texto sagrado. El Padre, por ejemplo, dice, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado. Aquí vemos que el Padre realiza el trabajo, el doloroso trabajo en su corazón y a su vez con gozo, que va a dar al Hijo. Nos va a dar al Hijo. Y el Hijo, la segunda persona, se encarna, el Hijo resucita, asciende a la derecha del Padre como el que ha cumplido la labor a la perfección. Y está en el cielo y estamos esperando que venga a por su iglesia. Ese trabajo lo hace el Hijo. Y el Espíritu Santo en Hechos 10, 38, que es un pasaje extraordinario. El Espíritu Santo, el Padre da al Hijo, Jesús se humana, Cristo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo en esa labor de la redención? Dice, como Dios, Hechos 10, 38, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, la naturaleza humana. Y como este, Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Me encanta, hermanos, como en esta perfectísima armonía a veces hacen labores distintas, pero todos al fin y al cabo trabajan por la misma causa y por el mismo bien. Así que, me encanta, queridos hermanos, como Jesús es ungido con el Espíritu Santo, hermanos. Dice, y con poder. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí otra vez más vemos a la Divina Trinidad, Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo. Ahí vemos las tres personas en acción, en movimiento, queridos hermanos. Así que, hermanos, aquí vemos al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo trabajando para el bien del mundo, trabajando en perfectísima armonía unos con otros. Hemos notado ya en las lecturas que hemos hablado de Espíritu de verdad, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y tiene distintos nombres que revelan facetas, atributos que él tiene y labores que él realiza a favor nuestro. Y aquí vamos a leer, por ejemplo, que aunque el Espíritu Santo tiene muchos nombres que revelan su naturaleza, lo que él quiere hacer y hace a favor nuestro, y para que le conozcamos a él más y mejor, es la misma persona. Solo hay un Espíritu. Cuando en Éfeso Pablo habla a la Iglesia, en la unidad del Espíritu dice, un bautismo, una fe, un Señor, dice, un Espíritu. Y cuando dice, es llamado el Espíritu, en mayúscula, por supuesto, título divino, nombre propio, es porque ese Espíritu sencillamente no tiene carne ni hueso. Así de sencillo lo voy a decir. El nombre más conocido es Espíritu Santo. Espíritu Santo, él es santo hasta lo infinito. Yo, hermanos, no puedo entender esa frase, que él es santo hasta lo infinito, hermanos. Y su deseo y su trabajo en los creyentes es que le permitamos que nos parezcamos más a Jesús. Esa es una de las grandes labores que el Espíritu Santo está realizando en todos los creyentes, nada más recibir a Cristo como Señor y Salvador. Empieza a trabajar, a enseñarnos, a educarnos, a ayudarnos en todo aspecto y en toda manera. Otro nombre que tiene es Espíritu de Dios, porque él pertenece a la Deidad, es llamado Espíritu de Cristo, porque Cristo fue enviado, el Espíritu Santo, al mundo. Cristo lo pidió al Padre para ayudarnos en toda, hermanos. Por eso, muchos de los títulos del Espíritu Santo que indican sus trabajos y sus obras, Espíritu de gloria, en estos nombres que estoy mencionando, hermanos, en todos sitios hay un pasaje bíblico. Quiere llevar a la gloria a los santos. Ese es el deseo del Espíritu Santo, tratar contigo y conmigo, con la Iglesia, hermanos, porque su visión es llevarnos a la gloria, al cielo con el Señor. Espíritu de sabiduría, el Espíritu de verdad, hermanos, qué títulos tan maravillosos, el Espíritu de verdad. Por eso, una de las grandes obras que el Espíritu Santo ha hecho, hermanos, es seleccionar a hombres y él usarles, guiarles, para escribir exactamente en la Escritura lo que él quería. La inspiración de la palabra, hermanos, uno de los grandes trabajos que es un motivo de gratitud infinita. El Espíritu Santo, hermanos, ha inspirado a los santos hombres de Dios y nos ha dado su palabra. Pero, hermanos, qué tranquilidad, qué relajación es que el mismo Cristo, hablando del Espíritu Santo, ha dicho él es el Espíritu de verdad. Otro título divino, hermanos, el Padre es un Padre de verdad, Cristo ha dicho yo soy la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso, puede haber pasajes en la Escritura que no entienda o que no vea yo en plenitud, quizás por falta de mi capacidad o quizás porque hay a veces en verdades que el Señor no habla más, hermanos. Espíritu de vida se le llama, qué nombre tan bonito, qué título, hermanos. Cristo dijo que él era la vida y el Espíritu es el Espíritu de vida, él es el que regenera, el que transforma. No hay vida que no pueda tocar, no hay vida que no pueda cambiar, no hay vida que no pueda mejorar, no hay cadena que no pueda romper. El Espíritu Santo da vida, vida, hermanos, se le llama consolador, C mayúscula, consuela y auxilia en la aflicción. Por eso, hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de dos años, donde ha habido en muchos hogares circunstancias muy tristes, hermanos. Ahí ha estado el Espíritu Santo, incluso teníamos la desgracia de no poder darnos compañía o visitarnos o estar juntos, pero, oh, el Espíritu Santo que es Dios, él sabe cómo consolar, él puede cómo consolar, él sabe tratar y hacerlo. Por eso, hermanos, la obra ha seguido y seguirá el Espíritu Santo que nos lo ha dado el Padre Cristo, está con todos los creyentes, hermanos, para ayudar al creyente. Y he puesto aquí en todo, porque él puede ayudar en todo. A veces yo, que ahora estoy de pastor actualmente aquí en la iglesia, hermanos, me reprocho que puedo hacer poco, que puedo ayudar poco, que estoy muy limitado, pero me consuela y me da luz el saber que donde yo no llego el Espíritu Santo llega, que el Espíritu Santo toca, que el Espíritu Santo alcanza, que el Espíritu Santo bendice, ilumina, rompe. Todo lo que tiene el Padre, que es Dios, todo lo que tiene Cristo, que es Dios, también lo tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y tiene los mismos atributos de Dios. He puesto aquí atributos divinos que también el Padre y Cristo tienen. El Espíritu Santo, Hebreos 9.14, dice, el Espíritu Santo es eterno, dice, Cristo quien por el Espíritu eterno. Espíritu eterno. Hermanos, en qué buenas manos estamos. Este atributo solo a Dios se le puede aplicar. Se entiende que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas las partes, está en todos los sitios. Salmos 139, dice el hombre de Dios en pregunta, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? En preguntas. Y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, aquí, allí estás tú. Si fuere, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiarán tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, por eso Cristo llegó a decir, os conviene que yo me vaya. Aquella frase que dijo Cristo sonó muy fuerte y causó mucha tristeza al equipo apostólico, que le querían muchísimo, hermanos. En ese tiempo de tres años aproximadamente, le querían mucho, hermanos, per se, a las incapacidades y torpezas que tenían los apóstoles. Ahora les dice que se va a ir, pero les dice, no os voy a dejar huérfanos, que va a orar y a pedirle al Padre que envíe otro Consolador. Por eso, hermanos, les dijo, viene, que yo me vaya. Queridísimos hermanos, Jesús es mitado a un sitio y si estaba en Camperna, aún no estaba en Galilea, como le reprocharon a aquellas hermanas de Lázaro. Si llegas a estar aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús ama tanto a la obra, Jesús ama tanto a su iglesia, hermanos, que él mismo entiende que está terminando su ministerio, pero qué bien, qué dicha, viene otro en lugar del vicario de Cristo, del Espíritu Santo, que tiene el señorío, la divinidad y la grandeza que él se va. Pero en qué buenas manos queda la obra, queridos hermanos. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, sabe todo. Todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice el texto sagrado, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios, hermanos, que conoce y escudriña lo profundo de Dios, dice el texto sagrado, para que nosotros entendamos y podamos apreciar y valorar, se adapta a nuestra capacidad y el Espíritu Santo nos hace ver cuánto ha dado a la iglesia, cuánto tenemos los creyentes, hermanos. El Espíritu Santo tiene otro título divino que es, es la verdad absoluta, total, completa, infalible. El Espíritu Santo es la verdad. Por eso, cuando tú lees la palabra y yo la leo, hermanos, oh, qué tranquilidad, qué bendición, qué gusto, qué gozo, la inspiración divina, ahí está, del Espíritu Santo. Cómo el mundo ha sido bendecido con este Espíritu de verdad que nos ha dado la palabra. Y dice también que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ese es uno, hermano, de los grandes trabajos del Espíritu Santo, tratar con el perdido, haciéndole ver su pecado, mostrarle los pecados de justicia, de juicio y convencerles, hermanos. Esa es una labor divina, queridos hermanos, que él solo es capaz de hacerlo. El Espíritu Santo tiene atributos de Dios porque él es Dios, como es el Padre y como es Cristo, y nosotros le adoramos, le respetamos, le amamos, cuánto le necesitamos al Espíritu Santo, queridos hermanos, qué sería de nosotros sin él. Y permitidme esta frase, cuánto le debemos. Cómo ha trabajado en ti y en mí desde que éramos inconversos, cómo ha trabajado. Satanás trabajaba para cegarnos el entendimiento, pero el Espíritu Santo no se quedó cruzado de brazos, trabajó con nosotros y en nosotros. Y desde entonces hasta hoy que han pasado no pocos años, sigue trabajando el Espíritu Santo en ti y en mí. He puesto aquí así de sencillo, ¿qué opina Cristo también del Espíritu Santo más? Donde le coloca, y he puesto aquí Mateo 28, 19, Jesús les da un último mandamiento a los apóstoles, después que ha resucitado y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, hermanos, qué texto sagrado tan claro, tan convincente, queridos hermanos. Notar Jesús cómo coloca al Espíritu Santo junto al Padre y junto al Hijo. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Les coloca en esa grandísima dignidad, queridos hermanos. Por eso, nosotros le adoramos al Espíritu Santo, le adoramos y le deseamos, le necesitamos y le bendecimos, y le decimos que siga teniendo paciencia en su trato contigo y conmigo, que si no aprendemos con facilidad, que tenga paciencia, que nos vuelva a decir, a recordar, a enseñar, hermanos. Quisiera deciros que el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento, su forma de obrar, de accionar, de trabajar, fue mucho, mucho más reducida que en la dispensación de la gracia y otros le llaman la dispensación del Espíritu. Dijimos que participó en la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miqueas, el profeta del Señor, hace una confesión y dice, en capítulo 3, dice, yo estoy lleno de poder, de poder del Espíritu de Jehová. Zacarías 4, 6, dijo el Señor, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho, Jehová de los ejércitos. Notar, hermanos, qué texto a relieve, qué belleza de texto, no es con fuerza ni con ejército. Eso a mí me arroja luz, que hay cosas que no es por mis capacidades o habilidades, e incluso ni buenas intenciones, ni deseos, ni esfuerzos, ni luchas. Que hay cosas que yo puedo hacer poquitas, fáciles y sencillas, y de vez en cuando, pero que el Espíritu Santo, el Espíritu puede hacer todo, porque Él es Dios, queridos hermanos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres, como podían ser jueces, reyes, sumos sacerdotes, los que trabajaron en el tabernáculo, hermanos, y les capacitaba para usarles en su trabajo. Queridos hermanos, yo hablo de mí, y lo digo tan de verdad que me atrevo a decirlo, somos tan sosos algunos como yo, y saboríos, que si Él no nos capacita, hermanos, qué bien vamos a poder hacer. Si los que cantan, si los que predican, si los que sirven en otras áreas, los que testifican, hermanos, no hubiera capacitación del Espíritu Santo, hermanos, poco podríamos hacer. Pero no sobre todos israelitas, esto es importante, que ya lo sabéis, hermanos, sé que me dirijo a un pueblo del Señor precioso, donde hay muchos hombres más capaces que yo y con más luces, que ya lo han predicado esto y enseñado en sus respectivas iglesias. Es recordar sencillamente, pero notar que era sobre un grupo seleccionado, y de vez en cuando, intermitentemente, no era sobre todos los israelitas. El Espíritu Santo venía, les usaba y se iba, como en jueces, hablando de Sansón, dice, vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, hermanos. Mirar cuando el Espíritu Santo viene sobre Sansón, qué proeza de valor, cómo mata a un terrible león, hermanos. Me trae a memoria esta noche que si Dios te ha usado mucho y nos ha usado, hermanos, queridos hermanos, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros y nos usa por su gracia y a veces lo hace, muchas veces, no por lo que yo soy, sino por amor a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Salmos 51, hermanos, han pasado tiempo, David ha tocado el arpa para el rey Saúl, cantando canciones al Señor, ha sido llamado y después que este hombre peca, hermanos, terriblemente, no hay necesidad de mencionar los pecados de David, cuando él pecó y ya confesó, hermanos, una confesión un tanto así, de esa manera, pero confesó, hermanos. ¿Qué pasó? Pues que él oró a Dios de todo corazón con su arrepentimiento y le dijo al Señor en una sincera oración, devuélveme el gozo de la salvación. Las consecuencias del pecado, hermanos, le habían quitado el gozo, aunque era salvo, hermanos. Cayó, pero no era práctica, se arrepintió, hermanos, y le dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Tardaviz, hermanos, es edificante ver que no le pide, no quites el reinado de mí. En aquella ocasión ya el reinado para un hombre grande de Dios como era él, aunque pecó de aquellas formas, hermanos, él dice, no quites de mí tu santo espíritu. No hubo a nada que diese más valor David que al Espíritu Santo, porque también se acordaba, queridos hermanos, de ver como él, siendo un joven, tocaba la cítara o el arpa y cantaba canciones a Dios, y veía como este hombre Saúl, por la continuidad de sus pecados, desórdenes y la ausencia de arrepentimiento sincero, como el Espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl, dice, y vino un espíritu malo de parte de Dios. Ahí vino un juicio sobre él, hermanos. ¿Y qué pasó? Que cuando este hombre tocaba el arpa y cantaba canciones a Dios, hermanos, dice, y sentía alivio, y se sentía y estaba mejor. David, hermanos, recuerda aquel episodio de Saúl, y no quiere que se repita en su vida, David se acuerda que ha agradado durante muchos años al Señor, obedecióle y humillando, y le dice, no quites de mí tu santo espíritu. Queridos hermanos, qué consuelo nos trae a nuestros pobres y pequeños corazones, saber, hermanos, que en esta dispensación de la gracia, en el verdadero creyente, en el verdadero creyente, hermanos, como dice Juan, dice, si no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él, y la verdad no está en nosotros. Es decir, una locura, un tropiezo grande, una caída fea, pública o no pública, hermanos, pero en el verdadero creyente, que le amamos el Espíritu Santo, vive en ti y en mí, ya no es con aquella dispensación del Antiguo Testamento, no se va. Por eso Cristo dijo, mora en vosotros y estará en vosotros para siempre. Hermanos, porque el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos da comunión, y nos invita a decir, acércate a mí, recibe de mi visitación, permíteme que te toque, que te levante, que te anime. Entonces, el creyente, hermanos, podemos pecar y podemos contristar al Espíritu Santo si no confesamos pecados conocidos que tenemos y que estamos practicando, hermanos. Se contrista al Espíritu Santo porque ya su título, santo hasta lo infinito, ya es muy descriptivo, hermanos. O podemos apagar al Espíritu Santo, y puede tener también relación con el movimiento de dones, según Tesalonicenses, dice que no impidamos que se profetice, que se examine todo, que se haga todo decentemente y con orden. Podemos a veces apagar los dones, queridos hermanos, y son pecados que el creyente podemos realizar. La invitación es sed llenos del Espíritu Santo, hermanos. Esa es la invitación del Espíritu Santo. Y no es que yo tenga más de él. La llenura del Espíritu es que él tenga más de mí, hermanos. Así que quisiera hacer ahora una pregunta tan sumamente fácil y sencilla. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a vivir o a morar en el creyente? Después que el Espíritu Santo trabajó en ti y en mí, hermanos, y hemos quedado convencidos de pecado, de justicia y de juicio, nos ha iluminado, nos ha hecho entender que Jesús es el Señor, que es el que está con brazos abiertos, llamando al perdido pecador, diciendo al que a mí viene de ningún modo. Yo le he hecho fuera. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en el creyente? Vino cuando conocimos al Señor en Juan 7, 38. Dice Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es a mi manera ni a la manera religiosa del catolicismo que nos enseñaron, hermanos. El que cree en Cristo, como dice la Escritura. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¡Qué fácil nos lo pone el Señor, hermanos! Cuando tú has creído en Jesús, que es el Señor y el Cristo, el mediador, el camino, la verdad y la vida, el único Salvador, y te has arrepentido de tus pecados y yo de los míos, inmediatamente, hermano, que somos salvos, inmediatamente ha venido el Espíritu Santo de Dios a morar y a vivir en ti y en mí. No lo sabíamos, hermanos, en aquellos años, al principio, no lo sabíamos porque confesamos que teníamos mucho menos luces que hoy, hermanos. Así que, qué privilegio, qué bendición, que en esta noche supongamos que hay alguien que no es creyente y hoy se arrepiente, y hoy recibe a Cristo, inmediatamente el mismo Espíritu Santo que vive en mí va a vivir en él y a morar en él. Por eso dijo Pablo, en una epístola de romanos, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La garantía de que tú eres salvo, la garantía de que tú eres de Dios, es que el Espíritu Santo vive y está en ti. Efesios 1.13 dice el apóstol, Y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Roma, en el sepulcro, selló, hermanos, selló el sepulcro de Jesús, como diciendo, es propiedad nuestra. Nadie toque aquí. El día que tú recibiste a Cristo, vino el Espíritu Santo a morar en ti y a vivir en ti y en mí. Y nota, hermanos, fuisteis sellados. Propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios, queridos hermanos. Y, hermanos, quisiera deciros esto que lo sabéis perfectamente mejor que yo, hermanos. Hombres como Moisés, hombres como Elías, como Jeremías, como Isaías, como los patriarcas, grandes hombres de Dios que hubo, hermanos, no moraba en ellos el Espíritu Santo. Porque el programa del Espíritu Santo en aquella dispensación no era ese. Y yo, hermanos, y tú, está al alcance, vive en nosotros. Oh, hermanos, qué privilegio. Es verdad que se nos exige mucho más en esta dispensación que la dispensación del Antiguo Testamento, en la ley. Pero, claro, tenemos facultades y bendiciones que ellos no tenían. Tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Tenemos la palabra escrita. Nos es mucho más fácil, hermanos. Así que, hoy, hermanos, en la primera persona donde vino el Espíritu Santo a morar, fue la persona de Jesús, hermanos. Cómo el Espíritu Santo ya trabajó en María y milagrosamente, sin necesidad de varón, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, hermanos. Cómo le llevó al desierto para ser tentado allí y cómo le ungen el ministerio y cómo, hermanos, viene en el bautismo allí. El Espíritu Santo desciende un símbolo, entre otros símbolos que tiene, como paloma. Y el Padre dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Oh, hermanos, no podía ser en otra persona, sino que en Jesús el bendito, el impecable, el santo, el limpio, y el humilde, donde vino el Espíritu Santo, en él, a estar sin medida, queridos hermanos. Y yo, en esta noche, hago esta reflexión para mí mismo. Jesús el bendito, yo, pues no tanto, hermanos. Jesús tan santo, yo cada día tengo que pedir paciencia. Jesús, hermanos, tan limpio, tan humilde. Yo lucho con mi orgullo escondido, hermanos, que a veces no veo. Oh, hermanos, que el mismo Espíritu que habitó en Jesús, en él sin medida, habita en ti y en mí. Habita en ti y en mí el Espíritu Santo, queridos hermanos. Y somos templo. ¡Qué honor, qué privilegio, hermanos! ¡Qué placer! ¡Qué dicha tan grande! Hoy, en esta dispensación de la gracia o del Espíritu, el Espíritu Santo, hermanos, trabaja en total plenitud, en todo aspecto, en toda manera. Él es el vicario de Cristo en la Iglesia, queridos hermanos. Por eso, como dijera también el apóstol, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, hermanos, de poder, de amor y dominio propio. Por eso, el Espíritu Santo, hermanos, dentro de su personalidad, hermanos, quisiéramos traer a memoria unos pocos textos, la persona divina del Espíritu Santo, en Hechos 13, como él escoge obreros. Claro, ¿cómo no los va a escoger él, hermanos? Si suya es la obra. Dice, y les envía a Pablo a Bia Bernabé, seleccionó a los hombres para un momento en una obra. Él sabe y conoce lo mejor, hermanos. Él guía a los obreros. Hermanos, nos enseña cómo el Espíritu Santo ha fortalecido a los creyentes con poder para ser firmes. Ha fortalecido a los creyentes para con las ropas negras alabar a Dios y adorarle. Un primo hermano de aquí, hermanos míos, que le conocéis, que se llama Chele, que él estuvo gravísimo a punto de morir y dejarle ya, su esposa, una bendición de hermana, partió con el Señor. Y él se enteró, después de un largo mes que salió, se enteró, no era el momento de decirle, él no sabía nada, creía que vivía su esposa. Y, hermanos, en una de las ocasiones nos llegó a decir que él aceptaba lo que Dios había hecho, que no se quejaba. Y decía, y le doy gracias a Dios, que mi esposa está con el Señor. Hermanos, la capacidad humana no puede entender esto. La fortaleza humana no puede admitir esto. Hay tareas que son del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, fortalece a los creyentes con poder. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, pidiendo como conviene. Dice, que somos débiles para saber lo que nos conviene. Ni yo sé, a veces, lo que es mejor para mí. Porque mi visión es corta y limitada. El Espíritu Santo, como es Dios, sabe el mañana y el futuro. Y a veces, hermanos, del Espíritu Santo dedica tiempo a la oración para orar por ti y por mí. Déjame que te diga, hermano. Mira el valor, la importancia, el afecto, el cariño. Cómo te conoce y cuánto te quiere el Espíritu Santo. Que ora por ti y por mí, pidiéndole al Padre lo que más nos conviene. Juan 16 dice que nos guía el Espíritu Santo. Oh, hermanos, si no nos guiara. Con lo fácil que es extraviarse en falsas doctrinas. O caer en enseñanzas heréticas. O tener dificultades. Pero el Espíritu Santo nos guía y nos lleva toda la verdad. El Espíritu Santo santifica. Romanos 15, hermanos. El Espíritu Santo es el que rompe las cadenas, hermanos. El más vil pecador del que ha caído en vicios lo rompe las cadenas. Cambia el corazón. Obra un sentimiento que odia el pecado que antes amaba. Y ahora ame la santedad que antes lo amaba. El Espíritu Santo es el profesor divino. Queridos hermanos, cuando yo os oigo a hermanos de vosotros predicar, que entiendo que no sois académicos, ni habéis cursado grandes estudios en universidades, ni en colegios, y os veo predicando, hermanos. Oh, Dios, con qué soltura, con qué gracia, de qué manera. Entiendo que ahí hay una obra divina del Espíritu Santo, profesor divino, que os ha enseñado y nos da gracia, queridos hermanos. Juan 14, 26. Recuerda las palabras de Cristo. Lo que Cristo habló es tan importante, tan fundamental. A veces mi mente, que tiene menos dosis de memoria que cuando era más jovencito, pero dice que no recuerda las palabras de Cristo. Por eso a veces lees y crees que no se te queda nada. Y en cierta ocasión sale a tu mente un texto que pensabas que estaba olvidado. No, el Espíritu Santo te lo ha recordado. El Espíritu Santo da dones a cada uno en particular, como Él quiere. Y con esos dones equipara, cualifica, para servir a Él, a la iglesia y ser de edificación. Escudriña todas las cosas, hermanos, corintios. Y queridos hermanos, para ir finalizando, somos ricos, muy ricos, hermanos. Estamos muy bendecidos. Estamos sumamente bendecidos. En el Antiguo Testamento, los santos hombres no tuvieron este privilegio que hoy el más nuevo de los creyentes y el más débil de los salvos lo tiene. Y tú y yo, vive en ti y en mí, el Espíritu Santo, hermanos. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús está en ti y en mí. Oh, hermanos, qué gusto, qué placer, qué bendición, qué emoción, qué dicha. Hermanos, voy a ir finalizando ya. Adelante, adelante, adelante. Seguir luchando, seguir esforzándoos, hacer lo que podáis. No os exijáis y os reprochéis lo que no podáis hacer, hermanos. Dios, dejádselo al Espíritu, que no es con ejército ni con fuerza. Es con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Tú haz lo que puedas y yo también lo que pueda. Apreciado Robert, he terminado. Terminé diciendo que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Gracias por vuestra invitación, gracias, gracias y muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.